Con el propósito de destacar el hipismo como uno de los deportes más importantes de el país, la Asociación de Caballistas de Granada realizó un desfile hípico nocturno que promueve el turismo en la ciudad, combinando diferentes opciones de entretenimiento, ofreciendo una estupenda pasarela de magníficos equinos a los visitantes nacionales y extranjeros. Todas las fuerzas de la Policía Nacional del Departamento de Granada se articularon para garantizar la exhibición o el desfile hípico que se hizo el día antiguo. Para eso utilizamos un total de 90 fuerzas en los diferentes servicios, tanto regulación operativa, como cierres parciales, patrullaje a pie, patrullaje motorizado. Este evento se realizó nuevamente este año para fusionarlo con la Quinta Feria del Caballo Pura Sangre a realizarse posteriormente en esta ciudad, donde los montados concurren desde distintas partes del país para lucir sus ejemplares. El hípico salió de un parque sandino, agarró toda la calle atravesada, llegó al Poglia, después dobla sobre el costado oeste del parque central, ya pasa a la calle La Libertad, contra la vida de unas tres cuadras, después agarra rumbo la calle La Calzada y termina en frente al Hotel Galada. Se desarrolló sin incidencia y la gente disfrutó de la majestuosidad y la belleza de esos animales. Fuerzas policiales fueron desplegadas para resguardar los perímetros establecidos. Este es un evento singular que sigue siendo apoyado por las distintas empresas como una opción de entretenimiento más y de promoción social. Desde Granada, para Crónica TN8, Claudia María Chávez.